y colocar un espíritu nuevo Señor en ese corazón y dentro de ese espíritu nuevo, tu espíritu bondadoso Dios en nuestro deseo, lo creemos Señor amado, con todo el corazón bendice nuestras vidas Señor, Padre precioso y santo hemos venido para que bendigas todo nuestro ser desde la mollera a la planta de nuestros pies aquí estamos rendidos Señor ante su gloriosa presencia creemos que tú lo puedes hacer Señor creemos que este es la mañana de victoria para cada uno de nosotros gloria a Dios para siempre, gloria al Señor Jesucristo bendito es Él, no hay otro como Él, podríamos buscar por toda la eternidad y no hallar otro como tú Señor amado, sólo tú eres Dios el único todopoderoso Dios, gloria, gloria a Dios para siempre Señor reciba nuestra adoración, Señor reciba nuestra alabanza nuestra gratitud, también recibe el Señor los diezmos las ofrendas que su pueblo ha apartado y ha traído al alfolí el Señor bendice al dador alegre, el Señor bendice nuestra economía nuestras vidas, nuestra familia, nuestro corazón nuestra casa, nuestro vecindario, nuestro trabajo el Señor bendice todo, todo, todo nuestro ser gracias le damos a Él, muchas gracias gracias al que coloca el pan en nuestra mesa al que nos viste, al que nos calza, al que nos guarda de todo mal de todo peligro, gracias Padre en el nombre de Jesús, nuestro amado ayudador nuestro Salvador amén, amén gloria a Dios tomen asiento mis hermanos nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda diremos nosotros Cristo ha tomado mi vida lo cree usted Cristo ha tomado mi vida ha tomado mi vida no la va a dejar Cristo ha tomado mi vida ha tomado mi vida no la va a dejar perdido estaba yo más Cristo me encontró Cristo ha tomado mi vida no la va a dejar yo te sigo enamorando te sigo enamorando te sigo enamorando yo te sigo enamorando me sigo enamorando, me sigo enamorando de Él. Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Cristo ha tomado mi vida y no la va a dejar. Cristo ha tomado mi vida y no la va a dejar. Cristo ha tomado mi vida y no la va a dejar. Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Cristo ha tomado mi vida y no la va a dejar. Yo me sigo enamorando, me sigo enamorando de Él. Yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Él. Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Cristo ha tomado mi vida y no la va a dejar. Cristo ha tomado mi vida y no la va a dejar. Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Él. Yo me sigo enamorando, me sigo enamorando de Él. Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Cristo ha tomado mi vida y no la va a dejar. Gloria, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo quien ha tomado nuestras vidas y nos enamoramos cada día más de Él. pero debemos considerar que Él nos amó primero a cada uno de nosotros y Él nos ama con un amor inmenso que no tiene comparación con ningún otro amor. Él ha tomado nuestras vidas y no nos va a dejar. Gloria a Dios para siempre. Estamos contentos, estamos felices, estamos bajo una gran expectativa porque el Señor está aquí en nuestro medio. Gloria a Dios. Nos mantenemos clamando, tirando del Señor. No nos debe importar el sueño, el cansancio, el calor, nada de eso. Lo dejamos fuera porque hemos venido a alabar y a bendecir al que vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Dice la nota, hermanos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Les informamos que nos tomaremos unos días de vacaciones y para que Dios nos acompañe y guíe en todo momento. Recuérdenos en sus oraciones, hermano Héctor Álvarez y esposa. Dios les bendiga, hermanos. Nuestra nota es para dar gracias al Señor por habernos cuidado y guardado durante nuestro viaje, permitiendo descansar y tener un buen tiempo. A Él sea toda la gloria y la honra, familia Carrera Oliva. Le damos gracias al Señor por nuestros hermanos que fueron y volvieron con bien. El ángel del Señor acampa alrededor de los que temen su nombre y les guarda. Hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero dar las gracias a mi Dios porque a pesar de haber chocado fuertemente, todo salió bien y nuestro Señor Jesucristo nos ha mostrado su amor y misericordia una vez más. Gracias por sus oraciones, su hermano Sicto Rebolledo. Le damos gracias al Señor por nuestro hermano Rebolledo, su familia. Dios los guardó. Gloria a Dios. Hermanos, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Minutes para darle gracias al Señor porque fue con nosotros en todo. Nos bendijo grandemente nuestra salida y regreso. La honra y gloria sean para el Señor, su hermano Ricardo Matamala y familia. Amén. Le damos gracias también por ellos. Gloria a Dios. Les saludo en nombre del Señor Jesucristo. Pido una oportunidad para dar gracias al Señor. Que Él les ama, hermana Gloria de Ovalle. Se la damos, mis hermanos. Puede pasar nuestra hermana Gloria. Dios le bendiga. Nosotros nos mantenemos clamando, tirando del Señor. Gloria a Dios. Bendito es su nombre. Amén. Gracias. Buenos días. Les saludo en el nombre del Señor. Amén. Y quiero pedir la oportunidad porque quiero darle las gracias al Señor porque estuve enferma, me dio un infarto y quiero decirle que yo estoy sirviéndole a un Señor vivo, a un Señor que es todopoderoso. Y gracias a mi Señor y al Señor de todos nosotros que creemos en Él, que es vivo, un Señor sanador, un doctor de doctores, un Padre celestial, me ha salvado. Él fue el que puso todo ahí en la sala de operación y era Él el que me estaba operando. Puso las manos de los médicos pero era Él el que estaba conmigo porque todo el tiempo estuve clamándole a Él. Y el domingo pasado también tuve una subida muy grande de presión y estuve a punto de un accidente vascular. Y aquí me tiene el Señor. Quiero darle las gracias al Señor porque el Señor que yo sirvo es un Señor vivo, un Señor que está con todos nosotros. Y también quiero dar las gracias porque mi esposo, ven cómo está. Y gracias al Señor, está sanando, estamos sanando. Gracias a mi Señor Jesucristo por su amor y misericordia que tuvo conmigo. Para Él sea toda la honra y la gloria. Amén. Su hermana María Eugenia de Flores que los ama. Y también pido la oración porque mis defensas están muy bajas. Dios tenga misericordia de mí. Le damos gracias al Señor Jesucristo por haber sacado a nuestra hermana de esa neumonía fulminante. El Señor es quien nos sana. Aleluya. Hermano, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El motivo de las notas es avisar la partida del padre de nuestra hermana Miriam Briones, partió esta madrugada. El velatorio será en Población Los Cóndores, Pasaje Yungay, 1150, Maipú. Que nuestro Señor sea trayendo consuelo a la familia. Amén. El hermano Moisés Silva pide la oración porque viaja fuera de Santiago y a la vez ruega por una de sus hermanas que no está bien de salud. Que Dios obre en su voluntad. Amén. Pido a la novia del Señor Jesucristo oración por viaje de vacaciones al sur, el hermano Samuel Mieres. Amén. Saludo a la novia del Señor Jesucristo para pedir la oración por mi familia que va viajando, el hermano Guillermo Contreras. Amén. Dios les bendiga, hermanos. El motivo de mi nota es para pedir por la señora Isabel Santa María que tiene cáncer. Dios tenga misericordia. Amén, hermana Margarita. Y esas son las notas, mis hermanos. Nos ponemos de pie. Dios bendiga cada corazón. Cada uno mantengámonos creyendo con todo el corazón. El Señor allá en la Cruz del Calvario nos dio la sanidad, la salvación. Él nos redimió. Él lo ha hecho todo por nosotros. Nosotros solo debemos creer. Ya que has puesto la mano en el arado, no torne a mirar hacia atrás. Ya que has puesto la mano en el arado, no torne a mirar hacia atrás. Si me ha visto como un buen soldado, no torne a mirar hacia atrás. Ya que has puesto la mano en el arado, no torne a mirar hacia atrás. Ya que has puesto la mano en el arado, no torne a mirar hacia atrás. Un día bajará. Ya que has puesto la mano en el arado, no torne a mirar hacia atrás. El Señor allá en la Cruz del Calvario nos dio la mano en el arado, no torne a mirar hacia atrás. El Señor allá en la Cruz del Calvario nos dio la mano en el arado, no torne a mirar hacia atrás. El Señor allá en la Cruz del Calvario nos dio la mano en el arado, no torne a mirar hacia atrás. El Señor allá en la Cruz del Calvario nos dio la mano en el arado, no torne a mirar hacia atrás. El Señor allá en la Cruz del Calvario nos dio la mano en el arado, no torne a mirar hacia atrás. El Señor allá en la Cruz del Calvario nos dio la mano en el arado, no torne a mirar hacia atrás. ¿Qué está mirando usted en esta mañana? Si usted está enfermo y el médico le dice que no puede sanar, alce su vista hacia la Cruz, donde él fue herido por nuestras rebeliones y con sus llagas fuimos curados. No esté mirando lo que le dice el médico, él está orando a base de la ciencia. La fe obra en el reino del Espíritu y de Dios. Dice otra, no importa cuán penumbroso se vea, usted podrá decir, pues parece que todavía estoy enfermo. Eso no importa, solamente es el ensamble de alas de ángeles. Eso es todo, es Dios en la forma de bendición. Si a usted le parece penumbroso, acérquese más y mírelo de nuevo. Vea si no es Dios parado allí cumpliendo su palabra. Creemos entonces su palabra, creemos todas sus promesas. Tenemos que creer y agarrarnos con un brazo poderoso de fe para alcanzar las promesas y las bendiciones que el Señor nos dio allá en la Cruz del Calvario. Todo ha sido hecho en nuestro beneficio, lo creemos con todo el corazón. Solo tenemos que tomarlo para cada uno de nosotros. Padre precioso y santo, Señor amado, aquí estamos Padre Santo, contentos, gozosos, felices en su presencia. Como pollo de águila, Señor, así estamos, bajo su atenta mirada de misericordia. Señor, bajo sus alas poderosas, aquí estamos. Nos sentimos seguros, Señor, bajo sus alas misericordiosas. Padre amado, hemos leído notas de gratitud. Padre precioso, varios hermanos con sus familias volvieron de sus merecidas vacaciones. Tú fuiste con ellos, Señor, los guardaste, los protegiste del mal, del peligro. Ellos fueron y volvieron con bien. Señor bondadoso, muchas gracias por nuestros preciosos hermanos. Bendice, Señor, a los que aún andan afuera. Guarda sus vidas, Señor, de todo peligro, de todo mal. Bendice a nuestro hermano Héctor, que va saliendo con su familia. A todos los que van de viaje, Señor. Tú conoces, Tú sabes quién son. Son sus vacaciones, Señor, un descanso merecido después de un año de trabajo arduo. Padre precioso, bendícelos, guárdalos, favorecelos, Señor, con tu presencia, donde quiera que vayan. Ese es nuestro deseo. Señor, a Ti los encomendamos en el nombre de Jesús. Señor, bendice a nuestra hermana Miriam, a su familia, donde ha partido, Señor, el padre de ella en esta madrugada. Señor, sé Tú colocando paz, consuelo, reposo en el corazón de ella y de toda su familia. Señor amado, bendícelos, padre. Llévate todo el dolor, Señor. Dale paz en su corazón. Ese es nuestro deseo. Nosotros lo rogamos, Señor, creyendo que Tú eres el Dios misericordioso, clemente, piadoso. Señor, compadécete de esta familia que está sufriendo en esta hora. Ese es nuestro deseo, Señor amado. Señor, hay notas por problemas de salud. Hay una dama con cáncer, Señor. Oramos con seguridad, le han testificado, de que Tú eres el gran sanador. Que Tú eres el pronto auxilio, Señor, en día de tribulación. Quizá le han dicho que para Ti no hay imposibles. Señor amado, que Tú eres el que sana nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Yo soy Jehová, Tu sanador. Gloria a Dios para siempre. Que así crea esta dama, Señor. Que así crea con todo el corazón. Que pueda creer, Señor. Quizás Tú estás lidiando con su alma ahí adentro, en lo profundo. Nosotros no sabemos. Nosotros tan solo intercedemos por ella. Señor, como Tú lo haces por nosotros. Tú eres el sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Y nosotros, Señor, como creyentes de Tu Palabra, nos compadecemos también de aquellas personas, Señor, que envían una nota a este lugar, que tienen una necesidad, Señor, en su cuerpo, en su espíritu, en su alma. Sé Tú con ellos, bondadoso Padre. Sé Tú lidiando allí dentro de su vida, dentro de su alma. Dijo Tu siervo, Señor, que lo más grande no era que Tú sanaras el cuerpo de una persona, sino que Tú sanaras el alma. Allí es donde está la vida, Señor. Allí es donde Tú lidias con cada uno de nosotros a cada instante. Deseamos, bondadoso Padre, que todas estas notas de necesidad, Tú seas lidiando con el alma de la persona. Que ellos te reconozcan como su único y solo Dios. Que se puedan rendir a Tu presencia, Señor. Que ellos puedan ser creyentes de toda Tu Palabra. Ese es nuestro deseo, bondadoso Dios. Tu siervo dijo que se podía creer para sanidad divina y Dios podía sanar a los incrédulos. Pero se necesitaba creer Tu Palabra para que esta sanidad se mantuviera. Señor, ayúdales, permíteles creer, bondadoso Padre Celestial. Ese es nuestro deseo. Señor, bendice a nuestra hermana María Eugenia con esta baja de defensas que le ha venido, Señor. Queremos que Tú tomes el gobierno de su corazón, de su vida, de todo su ser. Que ella mire, Señor, que allá en la Cruz del Calvario, el precio por su sanidad y por la nuestra ha sido pagado. Solo tenemos que creerlo y tomarlo. Estirar nuestro brazo poderoso de fe y tomar esas promesas que son nuestras. Son para nosotros, ahí está la mesa servida. Hay para nosotros en este mismo instante sanidad divina, liberación, el bautismo del Espíritu Santo. Todo está allí para que lo tomemos. Son nuestras bendiciones. El Señor nos la ha dado a cada uno de nosotros. Señor, bendice cada hermano que vino enfermo, que se agarre en fe ahora mismo. No hay impedimentos para el Señor. Nada es imposible para nuestro Dios. Él lidia con nuestros huesos, con nuestros cartílagos, con nuestro corazón, con nuestros riñones, con nuestro hígado, con nuestra vista, con nuestra boca, con todo nuestro ser. Él tiene el poder de meterse a lo profundo de nuestro ser. Él conoce cada elemento de nuestro ser, cada partícula, por más pequeña que sea. El Señor sabe dónde está la dificultad, ya sea en el cuerpo, en el espíritu, en el alma. El Señor lo sabe todo. Solo tenemos que rendirnos a Él, cada uno de nosotros, para que Él haga la obra. Solo tenemos que creer. Tú dijiste ser la cruz del Calvario, Padre. Consumado es. Todo fue hecho en nuestro beneficio. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a nuestra incredulidad, bondadoso Padre. Decimos como aquel varón en tu día, Señor. Ayúdanos a nuestra incredulidad. Coloca fe, Señor. Una fe para sanidad divina. Señor, la necesitamos. Tiene que estar en cada uno de nosotros. Señor, Tú tienes todo el poder. En Ti confiamos en esta misma obra, Señor. Cualquier cosa puede pasar con nosotros. Bendiciones del cielo están cayendo sobre nuestros corazones. El Señor bendice a su pueblo. El Señor ha predestinado un pueblo para que crea toda su palabra. Ahora vamos a entrar a su palabra preciosa, su palabra que nos da fuerza, su palabra que nos alimenta, su palabra que nos cambia, su palabra que nos sana, su palabra que nos gobierna. Señor, queremos que bendiga tu palabra en nuestros corazones. Que te abras camino, Señor, a través de nuestras avenidas. Que llegues a lo profundo de nuestra alma. Esta simiente de vida, Señor. Señor, encuentre buena tierra en esta mañana para que produzca ciento por uno en cada uno de nosotros. Queremos, Señor, que bendigas a tu siervo, nuestro pastor. Que saque lo que impida en él, en su cuerpo, en su salud. Toma completo dominio suyo, Señor amado. Bendice sus amígdalas, su garganta, Señor, todo su ser. Nosotros levantaremos sus brazos diciendo amén a tu palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Así nos estaremos comiendo toda la palabra. Nada dejaremos fuera del plato. Lo comeremos todo como niños bien criados que somos. Señor, bendice a tu pueblo en la lejanía. Que las mismas bendiciones que caigan sobre nosotros en esta mañana, caigan allá a la distancia. Sobre tu pueblo, donde quiera que estén. Y el que tenga una necesidad, usted sea supliéndosela ahora mismo. Ese es nuestro deseo bondadoso, Padre celestial. Lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro Redentor, nuestro Sanador. Amén, amén. Gloria a Dios.